Por la falta de espacios y lugares de estacionamiento, dueños de negocios como rentadoras, tiendas y restaurantes han invadido los andadores de la zona turística que deberían de estar libres. Mencionó el ciudadano Miguel Álvarez, quien pide a las autoridades evitar que se ocupen estos espacios. Se regularice toda el área de centro, que sus banquetas, sus camellones, sus espacios peatonales queden libres. No totalmente, porque pues ya hay tradiciones. Vemos una tremenda invasión de anuncios. Vemos invasión de rentadoras en zonas peatonales. Pues construcciones irregulares, que para nosotros son irregulares, porque esta es una zona peatonal. Con ese espíritu se hizo para que Cozumel pueda transitar junto con el turismo y hacer una convivencia sana. Mencionó que este problema que se tiene en el primer cuadro de la ciudad, se originó en gobiernos anteriores donde se hizo la reducción de las calles y se construyeron los andadores que también generan conflictos vehiculares. Es de lo que estamos hablando, esas generalidades que algunos funcionarios no están viendo, que se han reducido ciertos espacios de vialidad en Cozumel en administraciones pasadas y otras, hay infinidad de áreas que se están invadiendo y no hay un control, no se ve la funcionalidad de los fiscales. Entonces, hemos tenido que estar, mucha gente, nosotros un grupo, estar quejándonos, diciendo, ¿por qué hay que quejarse? Hay que hacer un programa oficial para quejarse.